vamos a tratar sobre el pentateuco este es el nombre que recibe los primeros cinco libros de las sagradas escrituras es decir éxodo de génesis levítico número y deuteronomio esta palabra viene del sustantivo o de los sustantivos penta que quiere decir cinco y teucos que quiere decir estuche por eso la traducción más literal de esta palabra pentateuco si fuese en español tú la traería como cinco estuche el nombre etimológico se refiere a cinco tinajas o recipientes donde se guardaban estos estos manuscritos por esto con el término pentateuco se hace referencia al conjunto formado de los cinco primeros libros de la sagrada escritura de la biblia de la biblia hebrea de la torá como usted quiera el origen de este término viene de la septuaginta todos los nombres de la biblia que usted tiene en español vienen de la septuaginta para que sepas el origen de este término viene de la septuaginta la traducción griega de la biblia hecha en egipto en los siglos previos antes de cristo estos cinco primeros y principales libros del antiguo testamento son concebidos como una unidad los hebreos lo veían como un todo y les otorgan el nombre de torá que significa ley ambos vocablos pentateuco y torá aunque designan la misma realidad los cinco primeros libros bíblicos subrayan aspectos distintos mientras que el término de la biblia hebrea subraya lo que contiene la ley fundamental es que dios le otorgó a su pueblo el nombre griego es más aséptico y renuncia a privilegiar ningún aspecto importante se limita a designar el número de escrito sin más es decir por eso en término teológico o religioso es mejor llamarle torá que decirle pentateuco por eso usted se va a fijar siempre que en la crítica bíblica en el área más como pentateuco porque es un nombre más más general torá es muy religioso porque habla de la ley que dios creemos nosotros le entregó al pueblo de israel que fue la constitución de israel entonces el pentateuco termina con la muerte de moisés en el monte nebo y sin que el pueblo haya conquistado la tierra la tierra prometida como esto sucede en el libro de josué hay quienes dicen que el libro de josué deberían añadirlo al pentateuco pues de lo contrario la historia quedaría inconclusa el principal representante de esta postura es yibon ra que él acuñó la expresión exateuco es decir seis estuche seis libros para referirse a la unidad temática formado por los seis escritos otros académicos sin embargo subrayó la diferencia que había entre deuteronomio y los libros del pentateuco es decir y los cuatro otros libros y de ahí que por ejemplo de ahí que este último se llamase tetrateuco te fija hay como la crítica bíblica se pelea un poquito ahí sobre cómo debería llamarse pentateuco cinco escritos exateuco seis escritos tetrateuco cuatro escritos discusiones que que siempre que siempre se da